El Corazoncito Coyoacán One dispone de jardín, admite mascotas y está ubicado en Ciudad de México. La Casa Museo de Frida Kahlo está a 1,2 kilómetros. Además, hay aparcamiento privado y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos están equipados con televisión de pantalla, plana, por cable. Algunos alojamientos tienen zona de estar y diagonal o de comedor. Los alojamientos cuentan con microondas y cafetera. Algunos también disponen de cocina o zona de cocina con horno y tostadora. La tarifa incluye la ropa de cama. La Universidad Nacional Autónoma UNAM se encuentra a 2,4 kilómetros del Corazoncito Coyoacán One, el aeropuerto más cercano. El aeropuerto Benito Juárez está situado a 13 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.